Tenía algo que contarte y no, pero siempre distanciaba Cuando vimos que en realidad, nos mirábamos muy poco De otra cara es que se da el amor, pero es que se se da el amor De otra cara es que se da el amor, pero es que se da el amor De otra cara es que se da el amor, pero es que se da el amor De otra cara es que se da el amor, pero es que se da el amor De otra cara es que se da el amor, pero es que se da el amor Nos mirábamos muy poco El amor 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 De que yo te acompañe por ser quien te vaya a engañar Le podré demostrar que te quiero en verdad Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá Y de amor existo porque el mundo te lo sabrá El balón es un juego. Mira el rego. Adelante se los vamos a hacer como el compadre. Después es el doctor. Decidale bailando el rego. Adelante se los vamos a hacer como el compadre. Decidale bailando el rego. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.